Bueno, sí se firmó por varios, yo creo que la mayoría de los gobernadores firmamos el acuerdo, que en realidad es un párrafo de ocho, diez renglones, porque además son elementos, son principios, son valores que nosotros nos hemos comprometido desde hace mucho tiempo a respetar y a cumplir, no quiere decir que a partir de ahora nosotros vamos a observar tal o cual conducta, es la conducta que hemos observado, al menos en el caso de Chihuahua, desde el primer día de nuestro mandato, la democracia no empezó con la cuarta transformación, ni la observación electoral en el cumplimiento de las reglas de transparencia e imparcialidad empezarán porque el presidente López Obrador nos convoca. Lo que hoy hemos hecho, hemos asistido pues a un evento que fue más bien protocolario para expresar una voluntad política de reforzamiento institucional al andamiaje democrático y legal que los mexicanos hemos venido construyendo a lo largo de muchos años. fruto de ello es ni más ni menos el triunfo del presidente López Obrador, o sea, si algo explica el proceso democrático y democratizador en México, pues es la presencia del propio presidente López Obrador en su actual posición. Pero muchos hacemos la pregunta, bueno, ¿para qué avalar un convenio al que está...? Mire, contestando su pregunta, sí, parece ser que una siguiente escalada es inevitable, dadas las condiciones que tiene nuestro país en términos del control de la pandemia. Estamos teniendo ya indicadores muy importantes alrededor del mundo. El día de hoy la canciller Angela Merkel en Alemania, de hecho, mandó a un confinamiento masivo al país porque viene una escalada muy importante que está, desde luego, mediada por la propagación de las nuevas variantes del virus. Hoy por hoy, Brasil es el epicentro de la pandemia. Brasil está viviendo una situación realmente dramática en la pandemia, en donde ya han superado su pico de los meses de enero, de diciembre, enero y febrero, que fue su pico más alto. Hoy está ya rebasando la parte más alta de su epidemia local, Brasil. Brasil tiene, en la mañana estaba reportando cerca del 90% de ocupación hospitalaria a nivel nacional, que es muy dramático. Brasil está virtualmente en un colapso nacional por la pandemia. Ahora no es solo Brasil. Doctora, México tiene una curva parecida en términos pandémicos a lo que tiene Brasil. Desde luego, no en esos números, pero para allá vamos, ¿no? Sí, es decir, México y Brasil han seguido una curva muy parecida porque la estrategia de México-Brasil siempre ha sido parecida. Es decir, México, tanto México como Brasil, tienen líderes que han sido negacionistas de la ciencia, ¿no? Seguimos en la conversación ahora con la doctora María Amparo Casar a todas horas en su juicio. A quien hemos invitado a comentar esta noche acerca del acuerdo por la democracia firmado por el presidente de la República, por la secretaria de Gobernación, por el fiscal general de la República frente a los gobernadores de los estados. Bueno, los 31 gobernadores porque el de Jalisco no asistió alegando compromisos de tipo familiar. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Muy buenas noches, sí, ya Pepe. Pues con este tema que le sale en principio, pues le sale muy bien a López Obrador porque manda este acuerdo nacional, la alianza de gobernadores que aparentemente iba a ser un bloque en contra de esto y que hubo algunas expresiones en contra de ellos, pues acabaron firmando, ¿no? Entonces creo que le sale bien, no teníamos previsto lo del fiscal Pepe, pero mi comentario general es que sí estamos en un país pues muy extraño en cuanto a su democracia porque es un acuerdo para cumplir, Pepe, a lo que están obligados de por sí todos los funcionarios públicos, todos los candidatos, todos los partidos y en este caso pues los funcionarios públicos finalmente se están comprometiendo a unas cosas que si dejaran de cumplir deberían de ser llevados frente a un juez, ¿no? Entonces eso es una cosa pues muy extraña. Desde mi punto de vista sí fue en efecto una ceremonia pactada, no hubo un diálogo, lo del diálogo no le gusta al presidente. No, está ni tanto acertado lo que comenta, el caso Colosio sigue abierto después de 27 años, el último fiscal del caso Colosio, ahí se menciona en el libro, Luis Raúl González Pérez, cuando entregó su reporte, que fue como una auditoría de las tres investigaciones o de las investigaciones de los tres fiscales que le antecedieron, dijo que el asesino del donado Colosio era Mario Aburto, era un asesino solitario, pero que la investigación se iba a mantener abierta. Que a esa conclusión se había llegado, como habían llegado los otros tres fiscales, a partir de la información que se tenía hasta ese momento. Pero que si en algún momento, en el futuro, dijo en ese entonces, se lograra o se obtenía acceso a otra información o surgían datos que pudieran contravenir, esa primera conclusión debían de ser incorporados, debían de ser investigados y debía de revisarse el caso por completo. Pero sí, es un caso abierto en términos judiciales y es un caso también abierto en términos políticos. ¿Y cuántos mitos se han creado alrededor? Todavía, hace un par de días, alguien me preguntaba, bueno, tú que estás informado, que dedicas a esto de toda la vida, ¿quién mató a Colosio? Mario Aburto. Mario Aburto, Pepe. Mario Aburto hasta lo que se sabe. Pepe, en algún momento, como se refleja en el libro, le pregunté a Miguel Montes, que fue el primer fiscal, sobre estas imputaciones. Muchas gracias, Pepe. Creo que los frutos ya se han ido dando poco a poco. México hoy en día ya tiene una regulación de cannabis medicinal, ya logramos ese paso, pero hoy en día se está hablando sobre el cambio, sobre todo, muy importante del uso del uso recreativo, pero ahí dentro de esta iniciativa que se está contemplando, también está contemplada el uso del cáñamo industrial. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es la manera en que muchas personas hoy en día tienen acceso a productos de cannabis que les pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Hay que recordar que, por ejemplo, un país como en Estados Unidos ya tiene una regulación muy clara sobre el tema del cáñamo industrial, hay una diferencia clara entre la marihuana y el cáñamo, que no es lo mismo, una diferencia entre el THC y el cannabidiol, que no es lo mismo. Y cuando hablamos del THC, hablamos del psicotrópico de la planta que no lo contiene la planta de cannabis, que es el cáñamo. Entonces, creo que es muy importante lo que hoy está por discutirse en el Senado. Creo que hacen falta algunos cambios muy claros y puntuales para dejar muy en claro las diferencias entre cáñamo y marihuana, sobre todo en la comercialización de los productos. Sería muy importante que los pacientes o las personas que requieran un producto que no sea psicotrópico, que no sea una droga, por así decirlo, puedan ir a adquirirlo en un supermercado, en una farmacia, en alguna tienda naturista y no tener que recurrir a un dispensario. En fin, danos tu lectura, por favor, de todo este asunto, porque puede tener consecuencias políticas graves. Desde luego, Pepe, pero aquí hay que decirlo con toda claridad. El que está haciendo las trampas es Morena y más en particular lo que fue la coalición Juntos Haremos Historia, que estuvo conformada en el 2018 por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social. Mira, para que la gente nos entienda, porque esto puede ser muy técnico y muy árido, pero para que la gente nos entienda, cuando hay una representación perfecta, digamos, el partido que saca 45% de los votos a nivel nacional, tiene 45% de los diputados. El que tiene 10% de la votación nacional, 10% de los diputados. Eso sería la representación proporcional perfecta. Pero por nuestro sistema de cómo se conforma la Cámara de Diputados, no se puede tener una representación proporcional perfecta. Y es por ello que la Constitución tiene un artículo, el artículo 54, que limita la sobre representación a 8 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un partido saca 42% de los votos, lo máximo que puede tener es 50% de los escaños. Ya más allá de eso está prohibido por la Constitución. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente, Pepe, porque los partidos... A mí me encantan los partidos, Pepe, porque los partidos hacen las reglas y luego... ELSE A mí me encantan los partidos, Pepe, porque los partidos hacen las reglas de arriba.